Con este anuncio de reapertura de la temporada de invierno si bien había consultas que tienen que ver con esto de la necesidad que todos tenemos de distendernos, de salir, no tan así el nivel de reservas, ¿no es cierto? Entonces un poco la incertidumbre va a puesto ahí que además de percibir la necesidad o las ganas de la gente de venir a Colón cuánto lo iban a hacer realmente, ¿no? Pero bueno hemos trabajado muy bien desde el fin de semana largo del 9 de julio digamos que un poco da inicio al proceso invernal bueno, ahí tuvimos un porcentaje de ocupación de plazas de más del 80%, se sostuvo durante la semana en menos del 50% y después a partir de ahí todos los fines de semana hasta el último, este que vivimos del 1 de agosto la ocupación fue realmente muy alta y las dos semanas anteriores también sostenidamente el trabajo turístico continuó, ¿no? Así que bueno, estamos conformes, súper conformes pero además de los números, ¿no? Que son importantes para nosotros lo que realmente tiene un peso muy valedero es la mirada cualitativa que le podemos hacer, ¿no? en virtud de las encuestas que hacemos lo que nos expresa el licitante y demás fue de la conformidad que tuvieron durante su periodo de vacaciones en la ciudad digamos, cómo vieron satisfechas su expectativa, ¿no? y sobre todo porque hemos realizado durante las vacaciones de invierno una serie de actividades vinculadas justamente a lo que la demanda buscaba, ¿no? muchas actividades al aire libre caminatas guiadas, bicicleteadas guiadas quiero decir con esto, acompañados de guías, ¿no? de guías locales que tuvo una alta demanda ese servicio que implementamos desde la Esplanada del Puerto las ferias, por supuesto, al aire libre todos aquellos lugares que tienen actividades para los chicos, ¿no? o sea, el parque aéreo, la granjita por supuesto de nuestro querido Parque Nacional del Palmar, ¿no? que si bien trabaja con aforos, por supuesto igual que el complejo termal de la ciudad pudo ser visitado por muchos y otros tantos que por eso se quedaron con ganas de ir seguramente va a ser motivo de retorno para ellos tuvo una intensa actividad igual que la de alojamientos, por supuesto con la modalidad distinta quizás a otra vacación de invierno que es que todos querían utilizar los servicios en los espacios abiertos del restaurante, ¿no? o sea, como nos pasa a todos que tratamos de encontrar algún espacio donde poder tomar el café o almorzar o cenar dentro de lo posible en un espacio al aire libre en ese lugar de gastronomía por eso desde el verano nosotros ampliamos esos espacios en los patios de comida hacia la vía pública, digamos, de mercados para que pudiera trabajar a pesar de los aforos que tienen dentro de los espacios que lo pudieran hacer en los espacios al aire libre bueno, medianamente han podido cumplir con la expectativa también esta visitante invernal, digamos algunos han colocado algunos servicios de calefacción al aire libre alguna mampara bueno, alguna posibilidad para que la gente pueda disfrutar igual en el invierno en los espacios abiertos en la gastronomía, ¿no?